hola qué tal amigos y amigas del balón sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal después de la victoria conseguida en el campeonato mundial sub 16 de francia los miembros de la selección japonesa regresaron a sus respectivas escuelas para iniciar el segundo trimestre del año escolar en la secundaria nankatsu la escuela tricampeona del torneo nacional subasa lidera el entrenamiento del nuevo equipo de fútbol conformado por estudiantes de primero y segundo con mira en el campeonato otoñal de la prefectura de shizuoka después del torneo nacional veraniego los miembros de tercer año se retiran del club de fútbol para darle paso a la siguiente generación durante los últimos tres años subasa lideró al equipo pero sin él y el resto de los estudiantes de tercer año el cuarto campeonato consecutivo parece muy difícil kumi la asistente de primer año decide que debe hablar con subasa ese día a la escuela llegan ishizaki izawa taki kisugi takasugi morizaki y el resto de los compañeros de clase ellos se retiran del club de fútbol y ahora es momento de prepararse para el examen de admisión al bachillerato todos planean ir a la preparatoria nankatsu por lo que continuarán jugando fútbol juntos a menos que alguien como ishizaki no apruebe el examen pero para eso están los amigos quienes ayudarán a ishizaki a estudiar para la prueba subasa más animado que nunca continúa liderando el entrenamiento matutino él puede olvidarse de estudiar para el examen pues viajará a brasil una vez finalice la secundaria el entrenamiento termina y mientras subasa se limpia un poco para iniciar las clases la pequeña kumi se arma de valor y actúa la asistente de nankatsu le declara su amor a subasa a quien toma por sorpresa esta confesión sin embargo la chica sabe que no es correspondida y le pide una respuesta honesta al capitán del equipo no es correspondida porque subasa está enamorado de alguien más esa persona es sanae kumi comienza a derramar lágrimas pero se alegra de la honestidad de subasa sin embargo la tristeza inunda el corazón de la pequeña asistente quien comienza a llorar mientras abraza a subasa las clases comienzan pero subasa no deja de pensar en aquello que kumi le dijo minutos atrás prométeme algo subasa dile a sanae que la quieres ella está esperando por eso el dolor de un corazón roto es algo complicado de describir por lo que kumi decide regresar a casa y ausentarse de la escuela aquel día en la biblioteca mientras ishizaki estudia arduamente sanae observa aquel chico de la cual está enamorada entrenando a los nuevos integrantes del equipo de fútbol pero en ese momento llega kanda quien la sujeta del brazo y le pide que lo acompañe ishizaki trata de defender a su compañera pero sanae decide acompañarlo pacíficamente pero quién es este sujeto kanda es un personaje que apareció por primera vez en el capítulo 56 correspondiente al tomo 15 del manga mientras se lleva a cabo la final de la prefectura de tokyo entre el musashi de mizugi y la academia toho de hyuga cuando yukari y sanae se disponen a anunciar el resultado al medio tiempo sanae choca con kanda el cual ya conocía previamente a yukari ese fue el momento en que kanda conoció a sanae a lo largo del campeonato de secundarias kanda se mantuvo en las sombras observando de lejos a sanae incluso decidió viajar junto a la porra de nankatsu a la gran final del torneo de secundarias a pesar de que abiertamente había declarado su desinterés por el fútbol posteriormente durante la preparación de la selección sub 16 para el mundial en francia lo vemos entrenando en el club de boxeo de su familia justo en el momento en que sanae se encuentra con kumi al otro lado de la calle regresando al presente sanae regresa al salón de clases después de haber hablado con kanda él le había pedido que saliera con ella sin embargo sanae lo rechazó porque estaba enamorada de otra persona el chico ingresa nuevamente al aula declarando que no piensa renunciar a ella esto molesta a ishizaki diciéndole a kanda que respete la decisión y sentimientos de sanae pues eso es lo que haría un verdadero hombre si eso le molesta que no la busque más kanda no lo piensa dos veces y golpea fuertemente el rostro de ishizaki arrojándolo al suelo río planea devolver la agresión pero izawa lo detiene a pesar de que ya no jugarán en el equipo de fútbol siguen perteneciendo a él por lo que una pelea que involucre a los miembros comprometería la participación de nankatsu en el campeonato de otoño kanda se va no sin antes llamar cobarde a ishizaki kanda koshi ha practicado boxeo desde su infancia su nivel de boxeo debe de estar cercano al profesional ishizaki y el resto regresan a casa y son alcanzados por subasa quien le pregunta sobre su nariz a su amigo todos deciden tomar otra ruta a casa dejando solos a subasa y a sanae mientras caminan de camino a sus hogares conversan sobre cómo cambiará la vida de subasa viajará a brasil y cumplirá su sueño por lo que sólo se quedará en japón medio año más las palabras de kumi resuenan en la mente de subasa debe confesarle sus sentimientos a sanae pero la asistente interrumpe sus pensamientos y le cuenta la razón de la herida de ishizaki le dejó claro a kanda que no le gustan los chicos problemáticos pero sobre todo que ella está enamorada de otra persona parece ser que subasa se atreverá a confesar sus sentimientos pero son interrumpidos por carlos el maestro de portugués de subasa ante esto sanae se despide ahora ha sido subasa quien no ha podido expresar abiertamente sus sentimientos al día siguiente subasa se lleva la sorpresa de que kumi se encuentra animando enérgicamente a los novatos del club de fútbol la noche anterior lloró desconsoladamente pero de cierta manera pudo asimilar el hecho de que subasa esté enamorado de otra persona al principio se unió al club de fútbol para estar más cerca que él pero con el tiempo comenzó a tomarle cariño al club de fútbol la pequeña agrega que mantenga su promesa y le confiese su amor a sanae subasa se reintegra al entrenamiento aún con más ánimo y cuando se dirige a buscar un rebote kanda hace su aparición las clases finalizan y ese día subasa se ausentará del entrenamiento pues tiene un asunto urgente mientras ishizaki se dirige con manabu a la biblioteca para estudiar sanae planea irse con yukari pero son interceptadas por kanda y le pide a sanae que la acompañe una última vez kanda lleva a sanae al parque de nankatsu y le confiesa que desafió a subasa a una pelea si no quiere perderla pero al parecer evitó la pelea y prefirió el fútbol antes que a ella quizás sea el mejor jugador de todo japón pero si no es capaz de luchar por tu amor no es indicado para ti aunque lo ames con todo tu corazón jamás serás correspondida piénsalo nakazawa olvídalo y quédate conmigo sanae se molesta por la artimaña que ha planeado kanda pero en ese instante subasa llega al punto de reunión a la biblioteca llega yukari para avisarle a sus compañeros sobre el último intento de kanda en la sala de maestros el entrenador del nankatsu haya una carta dirigida hacia él es una solicitud para dejar el equipo y es la letra de subasa no te voy a perder sanae nakazawa dice subasa voy a tenerla la fuerza responde kanda sanae se interpone en la inminente pelea no es justo que sacrifique el club de fútbol por ella sin embargo subasa ya lo ha abandonado kanda empuja a sanae quien cae al suelo subasa se distrae pero esto es aprovechado por kanda quien conecta un derechazo al rostro de subasa una lluvia de golpes cae sobre subasa quien no haya manera de defenderse mientras sanae suplica que se detengan le pide a su basa que se detenga que corra y que regrese al campo el futbolista se mantiene de pie a pesar de los fuertes golpes que recibe de kanda y en ese instante no deja de pensar en cada uno de los momentos que ha vivido con sanae ha estado a su lado desde que llegó a la ciudad y lo ha animado incondicionalmente ha curado sus heridas y lo ha apoyado en todo momento durante los últimos cuatro años kanda planea dar el golpe final pero el futbolista no piensa caer su basa patea con todas sus fuerzas el pecho del boxeador quien es arrojado lejos por la potencia de la patada esta es la potencia del disparo de un futbolista campeón del mundo tanta que le ha destrozado la clavícula a kanda la bondad de su basa reacciona y le pregunta a kanda si se encuentra bien éste le responde que tras recibir una patada como esa no puede estar bien no le extraña que nankatsu haya conseguido el tricampeonato y que hayan conseguido el campeonato sub 16 bien hecho eres digno de nakazawa dice kanda quien se retira derrotado sanae llorando le pregunta a su basa por qué ha hecho todo esto por qué mientras los futbolistas de nankatsu se dirigen al parque se encuentran con kanda quien les dice que no se preocupen y regresen a la escuela kanda busca al entrenador de fútbol y le dice que la supuesta carta de su basa no era real y que había sido una simple broma suya agrega que tiene que irse rápidamente al hospital o de lo contrario puede poner en peligro su carrera como boxeador a él también le gustaría ser el mejor de japón mientras presencian una puesta de sol su basa y sanae hablan sobre la inminente partida de su basa a brasil dedicará su vida al fútbol y no regresará a japón hasta haberse convertido en un jugador profesional él no puede pedirle que espere todo ese tiempo y tampoco puede pedirle que lo acompañe pero aún debe decirle algo y y